Esa decisión de cambiarte a Noelia Arteaga, ¿cuándo la tomaste en tu vida? Mira, fíjate, mis padres, yo vengo de una familia de padres divorciados. Mi padre fue el hombre que me enseñó a leer, por eso lo amo tanto, lo respeto. González Arteaga, porque Arteaga, no González. Mi profesor Hugo Ulibe, en la escuela de teatro, me dijo, Noelia, no, González aquí es muy común, me dice, púngase Arteaga, Noelia Arteaga. Y cuando en una obra de teatro, sea por orden alfabético, su nombre va a ir de primero. Además, Arteaga de A. Y después Orlando Orbanita me dijo, qué bello tu apellido, Arteaga de Arte. Y entonces así fue que yo me puse Noelia Arteaga. Con Gladys Rodríguez. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta. Gracias. Gracias.